Música ¿Quieres ir a Chapala? No ¿Quieres ir a Jijic? Si Ah bueno, a Jijic si, a Chapala no verdad? No ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Si Entonces di, vamonos Vamonos ¿Listos? ¿Vas bien abrochadita? Si Bueno Uno, dos, cuatro Si son tres Si son tres Muy bien, vamonos Ya mero llegamos ¿Ya llegamos? Ya mero ¿Ya llegamos? Ya mero ¿Ya llegamos? Ya mero ¿Me tú? Ya mero Vamos a un wajijic Hicimos una parada técnica Para conocer el teatro De Atequiza Es un teatro De mil ochocientos ochenta y seis Y fue construido Para que don Porfirio Díaz Pasara aquí a ver Obras de teatro ¿Verdad Aura? ¿Te gusta? Sí Muy bien Pues bueno Vamos a ponerles algunas informaciones De cómo llegar Y qué hay aquí en el teatro de Atequiza Rumbo a Ajijic Muy bien Ahora, vamonos Y esto Es la fachada Va a estar la rondalla De Chapala Y la rondalla Anhelo Por si alguien quiere Ah, ya pasó No es cierto Sábado 29 de septiembre Ese evento ya va a suceder Pero bueno Esta es la fachada De este teatro Que es Pues un elemento histórico Aquí Pertenece a Xulahuacán de los Membrillos Pero Es cabecera municipal Aquí en Atequiza Que la vayan a conocer Vamos a seguir de paseo Rumbo a Ajijic Aura ¿A dónde llegamos? ¿A dónde? Ya llegamos a Ajijic Vamos a pedir una botanita Y vamos a ir A tomar algunas fotos Y a recorrer el malecón Espectacular Está fresco A la sombra está rico Y bueno Hay muchas familias Que vienen a pasar aquí el día Vean estas sillas aquí De estas personas Si alguien me dice Que esto no es el paraíso Entonces no sé Pero Esto se llama Pasarla bien Bueno Vamos A seguir recorriendo Chapala El agua de Chapala Pero en su parte Del malecón de Ajijic Y luego les vamos a hacer Unas recomendaciones De a dónde ir a comer Y qué otras actividades Se pueden hacer aquí En Ajijic En Aura Aventura Vamos de vuelta con Aura A ver si ya terminó De pedir sus papitas Con chile Y seguimos paseando Por aquí Ajijic Jalisco La parte del pueblo Les va a encantar Es muy colorida Es prácticamente un pueblo mágico Aunque no tenga la certificación Pero ya la verán Ay, ahí hay unos juegos Creo que eso le va a llamar Mucha la atención a Aura Bueno Nos vemos Como quieras Bueno Esta fue nuestra elección Para botanear un ratito Para los que no los conocen Estos son los famosos Tostilocos Sin marca Nomás para que se vean Trae pepino Trae salchicha Trae pepino Salchicha Cueritos Bielitos Bielitos Y como 6, 7 Salsas Bueno Vamos acá Bueno Saliendo del malecón Que se encuentra por ahí Por la calle de Morelos Damos vuelta en 16 de septiembre Y vamos a llegar A ir a cocinar Que es el lugar Donde nos recomendaron Y vamos a conocer Su carta Sus instalaciones Y bueno Disfrutar de Lo bonito que es estar aquí En Ajijic Ubiquen la calle Esta es Morelos Saliendo del malecón Damos vuelta por 16 de septiembre Y ahí está cocinar Vamos para allá Si o tocas Y fueras Se pone Quien es Quien es Tiene mucho cuidado Ahora Lo que estás leyendo Es la carta de alimentos No es un cuento Ahí estás hablando De comida Listo ¿Listo? Muy bien Dice Un cetro Está justo aquí ¿Qué es lo que encuentras aquí? Un cetro Mágico Un cetro Mágico Sí Bueno Pues vamos a entrar A conocer Cocinar Vamos ahora Bueno Ya estamos en cocinar Y vamos a brindar Porque ha sido un día Muy agiteado ¿Ya estás comiendo? No Vamos a brindar Hachu Salud Ahora pidió una pasta Y nosotros pedimos Un salmón Y un pollo Al curry Así que ahorita Les platicamos ¿Qué tal están los platillos? Salud 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 papi Aquí en cocinar Salud Salud Ahora podría ser feliz Comiendo solamente Los panecitos Con mantequilla Están muy buenos Por cierto Pero esta no es la comida Ahora Falta que traigan tu comida ¿Con eso tienes suficiente? Unos panecitos Pero no Todavía falta que traigan la comida Bueno Tenemos la visita De Arturo El chef Aquí de cocinar Y Él nos hizo Esta maravilla De menú Y yo te quería preguntar Este es el pollo al curry Así es ¿Cuáles son los ingredientes? Es curry hindú Y lo ha acompañado Con arroz basmati Yogur natural Raita Y chutney Chutney de piña Bueno Está delicioso Es comida hindú Es comida hindú Así es Ok Y en el caso De que alguien Algún musulmán Viniera ¿Es halal? No Nada más Pero es hindú Ah ok Y acá tenemos Este es el salmón cardenal Este que Es a la parrilla Después de horneado Y lleva una costra De nueces Almendras Mantequilla Y parmesano Y va con un espejo De salsa De salsa de morrón Asado A la parrilla Bueno aquí La fanática del salmón Es Chris Y entonces Ella va a darle el visto Bueno ahorita nos dice Que tal está Y ahora pidió Una pasta Es una clásica Una espaguita alfredo Con pollo Muy bien Pues bueno Ella no habla mucho Pero si come mucho Entonces bueno Los tres platillos Son especialidades Pues no Están en el menú Aparte están especialidades Y aparte siempre tenemos Especiales Ah no Bueno de hecho El turista es especial Ok Estos dos El salmón y el espagueti Están en el menú Y siempre tenemos Tenemos no sé Como unas 35 cosas en el menú Y aparte siempre tenemos Especiales Que van cambiando De países Este de En el lunch Tenemos unos especiales En la cena Tenemos unos especiales Y cada semana Van cambiando Ok Y vi también Que a las 6 y media Hay música en vivo ¿Verdad? Sí Los sábados Los sábados Tenemos una pianista Que tocó música clásica Muy padre Muy bien Pues bueno Esta es parte de la experiencia Muy muy recomendable Aquí en Cocinar Entonces Aquí ahorita son las 4 y media Pero igual En lo que terminamos Y hacemos la sobremesa Nos toca escuchar El performance Pues muchísimas gracias Y vamos a seguir Recorriendo Jijic Aquí con Aura Ventura Aura diles ¿Está rica la comida? Sí ¿Sí? ¿Quieres que vengan A comer aquí? Bueno Ok Pues seguimos En esta Aura Ventura Por aquí También A comer con chupino Ok Bye Bueno ya terminamos De una experiencia riquísima Aquí en Cocinar Y vamos a seguir Y vamos a seguir Nuestro paseo Por esta es la parte Más bonita para mí De Jijic Que son sus casas De colores Se le considera Un pueblo Mural Un pueblo Galería Porque está lleno Porque está lleno de color Es muy grande La comunidad americana Y canadiense Y bueno Esta es la tranquilidad De Jijic Que es nuestra recomendación Aquí en Aura Ventura Para un fin de semana Aura ¿Te gustó el paseo En Jijic? Muy bien Ustíbase Este video Y no olvides Nada aquí ¿Ok? Ok Vámonos Y ya 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 Le agarraste una paleta Al señor de los helados Voltea y dile gracias Agradecele al señor Mira ya cerró Ya se va Se está yendo Vámonos ahora Bueno y una visita a Jijic No está completa Sin echarnos una nievecita ¿En qué le pediste? ¿En colno o en vaso? En vaso ¿En vasito? ¿En vasito? Por favor Por favor Mira nomás Qué ricura Toda esa nieve es para ti, ¿verdad? Sí ¿Nos vas a invitar? Sí Gracias Y de gracias Gracias Muy bien Bueno, pues con eso terminamos nuestro viaje por Muchas gracias, ¿eh? Muy ricas Muy graciosas Con eso terminamos nuestro recorrido por Jijic Y nos vamos a regreso a Guadalajara No dejen de venir y ya saben dónde comer Ya saben qué buenas nieves se pueden echar Y hay mucho, mucho que hacer Para venir en familia, a los amigos Aquí al malecón de Jijic Nos vemos Ya saben Suscríbanse en Aventureros por Naturaleza Y en Aura Aventura Adiós